Vamos a pasar ahora a la tercera exposición del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Gustavo Néstor Franco Paredes. El doctor Gustavo Franco es médico salubrista con formación de posgrado en filosofía, docente del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario de Acción Científica de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona y coordinador general de la Red de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud Pública de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. El doctor Franco nos va a hablar sobre las epidemias en perspectiva histórica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Stucki. Un saludo al presidente de la Asociación de Medicina Peruana y de Parques Conmemorativos. Y un agradecimiento muy especial por la invitación a este día, donde se me ha permitido compartir con ustedes una presentación que he titulado las epidemias en perspectiva histórica. Ciertamente se trata de un tema que en las circunstancias actuales adquiere notoriedad, adquiere pertinencia, porque las circunstancias que acaecen ahora, siendo tan singulares, no son extrañas, no son ajenas a la historia de la humanidad que se ha visto sometida a este tipo de eventos en forma reiterada en diversos momentos de la historia. Quizá es una pandemia en el sentido, digamos, de la nomenclatura actual, que ciertamente impresiona por el mismo hecho de que estamos concurriendo en el momento histórico en el momento histórico en que esto ocurre, pero también por la velocidad en la cual se ha dado a escala planetaria. Nunca antes había una pandemia en el sentido de la globalidad que ha alcanzado esta pandemia, que ha tocado prácticamente todos los países del mundo, a excepción de aquellos que podrían ser islas y que por lo mismo tienen una barrera que de alguna forma puede ser más controlable. Entonces, yo quisiera empezar con este hermoso cuadro que todos reconocemos rápidamente, el triunfo de la muerte de Peter Webel, el viejo, el famoso pintor flamenco, que nos muestra el horror que implica un evento como el que nos actualmente concurre, pero que ciertamente en esta pintura adquiere ribetes mucho más dramáticos. Ciertamente nosotros sentimos algún grado de protección, mucho temor, pero algún grado de protección, mucha incertidumbre, pero también mucha esperanza. Este cuadro no da lugar a la esperanza. Este es un cuadro en el cual se pinta con claridad el embate triunfal de la muerte frente a la vida, de una manera gráfica, de una manera que impresiona claramente. No vamos a entrar en el análisis del cuadro, que ciertamente puede ser motivo de una conferencia de una o dos horas particularmente, solamente lo traigo como una introducción para sensibilizarnos hacia lo que voy a a continuación narrar. Y quiero empezar con estas palabras del premio Príncipe de Estudios, el famoso sociólogo alemán Jürgen Habermas, en realidad sociólogo, filósofo, que en una entrevista tan pronto como en abril de 2020, cuando fue preguntado por la televisión alemana respecto a la pandemia, y qué es lo que él pensaba acerca de ello, dijo o expresó lo siguiente. Una cosa se puede decir, nunca habíamos sabido tanto sobre nuestra propia ignorancia, ni sobre la presión de actuar en medio de tanta inseguridad. Y eso es verdad, eso es lo que ocurrió en un momento, en un mundo tecnológico, a diferencia de todos los periodos precedentes, podríamos decir que estábamos en un mundo hiper globalizado, hiper tecnologizado, hiper comunicado, y con tecnología que asombrosamente nos puede llevar hasta Marte, por lo menos en este momento con un aparato tecnológico que permite emitir información relevante, fotografías casi casi en tiempo real. Y sin embargo, estamos expuestos simplemente a nuestra limitación humana, frente a la enormidad del conocimiento que nos falta aún por aprender. Decía que las plagas han estado presentes en la historia de la humanidad, pero ciertamente en los momentos en que nuestra población no llegaba a conclutinarse en grandes asentamientos y en condiciones que no solamente permitan un contacto cercano, sino también una precarización de las condiciones de vida, es que ocurren las epidemias. Con los imperios, con las grandes aglutinaciones de gente, es decir, con las civilizaciones que ocurren las epidemias. Y por eso, los primeros datos, por ejemplo, que podemos narrar, si bien es cierto hay algunos relatos más antiguos aún de algunas pestes que hubo en Egipto, por ejemplo, datan de la famosa peste de Atenas, narrada por Tucídides en la guerra de Peloponeso, y que nos habla de una mortandad espantosa que aproximadamente, la edad histórica señala que involucró 150.000 vidas, entre 140.000 y 150.000 vidas de la Atenas de entonces, que era una ciudad, una polis, que congregaba una población de más o menos unas 35.000 personas que considerábamos griegos nobles o libres, y unos aproximadamente medio millón de esclavos. Y ciertamente, si uno hace las cuentas, simplemente se dará cuenta que de esas 150.000 muertes, la mayor cantidad de aquellas ocurrió en la población de las personas que se dedicaban a la servidumbre. Esa clase, digamos, que daba sus servicios a la población noble. Más adelante, se narra el famoso episodio de la peste Antonina. Esta pestilencia que enuncia, en alguna manera, Marco Aurelio, el famoso emperador, en sus cavilaciones, en sus obras meditaciones, esta peste Antonina, que ocurrió entre el año 165 y 180 de nuestra era, quiere decir 15 años de pandemia, por la proporción que involucró en ese momento, digamos, podríamos decir que en ese momento Grecia era prácticamente, Roma era prácticamente todo, y entonces justamente el afán imperial de expandir territorios e ir a otros lugares hizo que ineluctablemente trajese consigo con las mercancías la muerte en forma de un virus. Probablemente esta peste por las narraciones de Galeno corresponde a la enfermedad llamada como viruela, que hasta el momento actual se estima que aproximadamente ha ocasionado unas 300 millones de muertes. Bueno, en la peste Antonina, con una población que en ese momento proporcionalmente era menor en lo que se podría llamar la tierra, en forma global, aproximadamente tomó 5 millones de vidas. Entonces, podemos darnos cuenta de esa manera de la enormidad, del espanto que podía ocasionar un evento de este tipo. Y en alguna medida, algunos historiadores indican que esto estuvo implicado en la caída del imperio bizantino. Luego tenemos la peste de Justiniano, la epidemia de Viruela, pero quizá un episodio dramático en la historia de la humanidad es la llamada peste negra. La famosa pandemia del siglo XIV, que aproximadamente ocupó un horizonte temporal de unos 4 o 5 años y que sin embargo ocasionó una mortalidad de 200 millones de personas. Esto es aproximadamente una cuarta parte de lo que era la población mundial de entonces, de la población europea. Y esto quiere decir que uno de cada cuatro personas perecía frente a esta enfermedad, lo cual configura un cuadro de espanto, como ustedes podrán rápidamente conlegir. La viruela nuevamente aparece en el 1520 y ocasiona 56 millones de muertes. Y así aparecen otras pandemias que van ocurriendo, muchas de ellas de cólera, pequeñas epidemias de viruela, pequeñas en proporción a la gran peste negra. Y llegamos ya a nuestros tiempos, donde recordamos el episodio dramático de la famosa y mal llamada así gripe española, que ocasionó 50 millones de muertes y que ocurrió en 1918. Y después, no debemos olvidar nunca que en el 81, en 1981, se da inicio con un reporte de casos pequeños de cinco pacientes que mueren en un hospital norteamericano con unas reducciones raras y con unas neumonías atípicas. Además, se da inicio a la epidemia del VIH, SIDA, que ya lleva más de 35 millones de muertes. Y acá abajo tenemos, ustedes podrán observar allí, en un reporte hacia agosto, septiembre del 2020, la casuística de muerte por la pandemia actual, la COVID-19, causada por este coronavirus SARS-CoV-2, que en ese momento era de 1.1 millones y que ahora, en el transcurso de unos cinco o seis meses luego, ya se ha más que duplicado. Si nos ordenamos por proporción o por el tamaño de muertes que involucraron, tenemos en primer lugar a la peste negra, le sigue la gran epidemia de viruela, que estuvo particularmente involucrada en la enorme mortalidad que hubo en América, que en ese momento se estimaba en unos 25 millones de personas y de las cuales 16 millones aproximadamente se diría, murió con esta famosa pandemia y por lo tanto se piensa que tuvo que ver con la caída de los grandes imperios americanos y la conquista finalmente por los extranjeros. Más que las armas, más que la tecnología de guerra, era la combinación del poder bélico, pero en una forma predominante, la mortandad causada por la viruela, que era un germen para el cual no existían anticuerpos, la población nativa, ahora lo podemos saber, no tenían ningún tipo de protección, mientras que la población europea había sido asolada permanentemente a lo largo de los siglos por este virus. Y después venimos a la gripe española, con 50 millones de muertes, y también hay una estimación sobre la plaga de Justiniano, que ya les había narrado, estuvo involucrada probablemente en la caída del Imperio Romano. Estas son las epidemias, si las ordenamos de esta manera, y esto nos va a permitir una aproximación gráfica a dónde se encuentra entonces, y ahí lo vemos, aparecer la mortalidad acumulada por la epidemia de coronavirus. Todavía muy pequeña en proporción a las que están arriba enunciadas, e incluso a la epidemia de VIH, que ya tiene 35 millones aproximadamente de muertos. Pero eso era, como les dije, hacia agosto-septiembre del año pasado. Actualmente, al día de hoy, el reporte de Worldometer indica que hay 2.808.454 muertos, pero hay un total de 128 millones de infectados. Y si ustedes ven las cifras que están ahí mencionadas brevemente, vamos rápidamente a colegir que de estos 128 millones de infectados, hay muchos que se han recuperado, y queda actualmente 22 millones de casos activos, cifra más. Y de esos 22 millones de casos activos, en condición grave, se encuentran el 0,4%. Y si observamos la mortalidad que está arriba, indicada, versus la cantidad global de infectados, tenemos rápidamente que sacar la conclusión que entre los 128 millones, 2.808.000, significa 2,2%. Esa sería la letalidad del coronavirus SARS-CoV-2. Como ustedes se podrán advertir rápidamente, no tiene ni mínimamente que ver con las pandemias que ocurrieron anteriormente. Pero esto va a seguir aumentando, seguir aumentando, y no se sabe cuándo terminará. Esta es una gran interrogante actual. Con este famoso cuadro de Cusán, que obviamente narra gráficamente un episodio de tipo pandemia, ustedes pueden ver ahí la mortandad, la dama echada ahí debajo, ya se muerta, acompañada de un pequeño que todavía se aferra a la vida, buscando probablemente algo de leche materna, y la actitud de los diversos individuos, muchos de los cuales, con el gesto de tener la mano sobre la nariz, indican del hedor que debía haber en tales circunstancias. Otros individuos se arrebatan, se remolinan en sí, probablemente en alguna discusión, o buscando seguramente aprovechar una circunstancia, mientras que otros, en alto compasivo, llevan a los muertos hacia un lugar donde colocarlos. Y esto es porque las epidemias finalmente son hechos sociales. Más que eventos biológicos, la traducción de las pandemias finalmente significan hechos sociales. Y ya Ignacio Ramonet, en una entrevista, el director de Le Monde Diplomatique, en una entrevista que le hicieron también en abril del 2020, tan temprano como, recordemos que la pandemia fue declarada más o menos hacia enero, pero nosotros recién tuvimos la primera sonada en marzo, en que entramos nosotros en la cuarentena, en la medida de confinamiento, pero ya en el mundo, se señalaba lo siguiente, que a estas alturas ya nadie ignora que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican un hecho social total. ¿Y por qué un hecho social total? Porque convulsiona el conjunto de las relaciones sociales y conmociona de forma definida la totalidad de las relaciones entre los actores, de las instituciones, e incluso los valores se ponen en tensión. Los valores como la solidaridad, los valores como la empatía, y esto lo hemos visto graficado entre naciones y al interior de las naciones también. Y esto nos hace regresar a preguntas tan fundamentales como la de la famosa película de Bermas, El séptimo sello. ¿Qué hay de común en eventos tan desconcertantes como las epidemias? Para no hablar ya de las pandemias, pero las epidemias, como las que hemos mostrado, con mortandades espantosas. Algunas cosas. Aprovechando de tomar algunos recuadros ampliados de la obra de Bruegel, El Viejo. Y aquí vemos nosotros, ¿no? Nos exponen ciertamente a la incertidumbre sobre nuestra propia existencia. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿En qué momento nos va a pasar? Y esto es por la observancia de la magnitud del evento. Es muy diferente una muerte individual, muertes aisladas, muertes localizadas, y una mortandad omnipresente como la que tiene la pandemia. Que está deslocalizada geográficamente, que simplemente está en todas partes. Nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra finitud. Allí en la imagen se ve a un rey con enormes riquezas que no le sirven para nada. Allí la muerte finalmente le señala que su tiempo acabó. La finitud humana. Nos confronta en el sentido de que nuestro saber más avanzado se pone en tensión buscando responder preguntas fundamentales. buscando las respuestas que la sociedad reclama. Y esto es la autoridad. Quizá acá la autoridad está señalada por el sacerdote que también ya moribundo. Implica la figura de la autoridad. También de la medicina. No podríamos dejar de observar esto tratándose de leer a mi debate. Pero también ya está al lado de la esperanza nos reafirma en la necesidad de nuestra unidad como especie para sobrevivir. La necesidad de la unidad para sobrevivir. Y esto es el sentido en el cual apelan actualmente algunos de los más importantes líderes mundiales. Pero no todos. Solamente saldremos de esto en la medida que actuemos juntos no como países no como naciones sino como mundo. Y quizás el reto más importante que la humanidad tiene actualmente que resolver. Pero también nos muestra un factor fundamental. En la imagen de estos jóvenes que apasionados en el mismo cuadro se prodigan al embeleso y al amor y no observando que la muerte simplemente los acompaña. Esto de alguna manera ilustra los comportamientos de las personas que pueden actuar a contrapartida a contracorriente de todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso es lo que vemos nosotros actualmente también. No solamente en el país en diversas partes del globo. Entonces cabe preguntarse qué es lo que pasa con los comportamientos. Cuánto han cambiado las respuestas humanas frente a las pandemias. Cuál es la estructura social cuál es la arquitectura de las relaciones que están tras este tipo de fenómenos que como digo no son fenómenos biológicos. Y entonces para reponer estas preguntas quisiera tomar en referencia solamente como ejemplo la epidemia de cólera. La epidemia de cólera que es narrada en el famoso episodio a mediados del siglo XIX por el famoso John Snow. pero también el pastor el reverendo Whitehead que fuera un opositor el reverendo Whitehead digamos encarnaba la autoridad pero también una perspectiva teórica que en ese momento donde no se conocía todavía la teoría del germen era predominante que era la teoría miasmática. Mientras que Snow bajo la observancia de que la epidemia de cólera finalmente tendría que ver con una especie de sifón que proveía de agua a la población aledaña a la calle Broad Street donde estaba ubicada esa bomba era probablemente lo que tenía que ver con la mortalidad que él había elucidado. Y entonces hay que mencionar que dentro de esto que podríamos llamar una estructura interna de las pandemias existe un primer evento que ocurre en forma reiterativa en todos los episodios donde ha habido este tipo de eventos que denominamos epidemias o también pandemia. Y lo primero que ocurre siempre es la negación. Justamente aquello que podría impedir la propagación en el tiempo de estas enfermedades. esta conducta que también se ha referido que ocurrió en esta pandemia ocurrió en las pandemias inmediatas anteriores de SARS de MERS también ocurrió en la epidemia de VIH indican una disposición que ralentiza una acción oportuna frente a la pandemia y permite que la pandemia se haga tarde. todas las pandemias primero inician como un brote circunscrito localizado pero esta negación este ocultamiento de que está ocurriendo algo negativo permite que eso se expanda. Cuando hay negación cuando se obvian las medidas entonces las personas siguen transitando y siguen esparciendo el virus o la bacteria si fuera el caso ahí a donde van y eso es lo que ocurrió en cada uno de los episodios anteriores. Lo primero que hay es una negación ¿y por qué hay esta negación? Porque primero hay una natural sospecha si se trata simplemente de un alarmismo de una llamada exagerada entonces hay que tomar un tiempo para verificar hay que tomar un tiempo para poder pensar bien si lo que está ocurriendo realmente es tal ese tiempo es crítico para permitir la expansión pero hay un segundo momento en el cual lo que ya ocurre es una censura una censura social porque hay una preocupación respecto a las consecuencias que puede tener el hecho de informar que la que el grote que el episodio inicial ocurrió ahí donde ocurrió obviamente eso va a automáticamente llamar la atención de las miradas sobre ese lugar buscando aislarlo buscando considerarlo un lugar impropio inadecuado un lugar contaminado y entonces nadie se quiere exponer a eso lo hemos visto reiteradamente lo hemos visto en la epidemia de Códer en nuestro país lo hemos visto en la epidemia de Fiera María en el siglo XIX lo hemos visto en cualquier epidemia anterior también en la en la en la peste Antonina hubo lo mismo una inicial negación buscando digamos encontrar una razón de esto buscando censurarse pero después viendo qué consecuencias podría tener esto por ejemplo en el caso en el caso de que estuviesen en una conflagración en una guerra justamente el hecho de mostrar una debilidad todo ese tiempo que se desperdicia en vez de tomar medidas ocasiona la expansión de una epidemia y su aparición en otros lugares esto sumado al hecho de la velocidad de propagación que ahora es posible con los medios de comunicación masiva por ejemplo el transporte aéreo simplemente hace que esto sea inevitable en otras palabras en la actual pandemia se pensó que se iba a poder contener como en los episodios anteriores del SARS o del MERS que estuvieron localizados y los más importantes digamos científicos de nuestro país hicieron alocuciones explícitas de que esto no iba a llegar a peor y bueno ha llegado a todo el mundo y esto no solamente ha pasado acá ha pasado en todas las comunidades científicas a lo largo y ancho del planeta nadie pensó seriamente en que esto podría tener la magnitud que tiene actualmente entonces lo primero negación aprovechando el cuadro de un episodio de fiebre amarilla de blandes lo segundo que ocurre en esta especie de estructura interna es que hay inmediatamente luego de esta fase de censura y de negación una inevitable búsqueda del responsable lo segundo que acaece es bueno y aquí me echamos la culpa ahora pasó en el VIH con los homosexuales con los hedómanos con los hedómanos con los hedómanos con los haitianos con personas de la vida disoluta y entonces hasta había una sanción moral respecto a esto o la alusión a una especie de castigo divino como ocurrió también en la peste de atenas como ocurrió en la peste antonina como ocurrió en la peste negra con los judíos y con los pobres con los extraños como ocurrió en la epidemia de cólera con los chinos inmigrantes siempre haciendo alusión a las formas de vida que tenían primero por ser ajenos por ser extraños por ser los otros segundo por ser pobres por tener condiciones de vida que los asignaban que los juntaban y que hacían más evidente la presencia de la pestilencia y entonces lo que ocurre es que es un fenómeno paradójico la culpabilización de la víctima el victim blaming es el culpable el extranjero el pobre el chino el judío en sus diversos en sus diversas en las diversas versiones de epidemia que hemos tenido a lo largo de la historia este es un segundo evento que otra vez significa una complicación que permite el avance en la epidemia porque simplemente no hay culpables porque simplemente la responsabilidad de estos eventos trasciende el fenómeno biológico y la particularización de un grupo humano al cual afecta posiblemente de manera inicial no pasó así por ejemplo en la epidemia de VIH tampoco en la epidemia de cólera incluso en esta pandemia las primeras poblaciones que tuvieron la posibilidad de contagiarse y desparcir la enfermedad eran justamente poblaciones que tenían recursos para movilizarse y transportarse en sesión de comercio o turismo a otros lugares así es que llegó la presidencia actual a por ejemplo a Italia así llegó a Francia así llegó a España así llegó a América así llegó a Chile eran las poblaciones que podían viajar de un lugar a otro con mayores recursos incluso con mayor nivel educativo las que permitieron que se esparza la pandemia con la velocidad en que lo hizo no las clases pobres sin embargo los efectos se verán después fundamentalmente en las personas menesterosas y las que tienen mayores dificultades el tercer evento que quisiera señalar en esta estructura interna de las pandemias es la presión por una respuesta luego de sentir el culpable eso no contenta finalmente a la sociedad porque se trata entonces ahora de encontrar una respuesta quizá a las víctimas las acusamos y después las aislamos pero que sigue después para contener este episodio dramático tenemos que buscar una respuesta y entonces cuando se trata de pandemias la solicitud de respuesta está depositada en la ciencia y en su instrumento para lidiar con la muerte que es la medicina y entonces se somete a presión la eficacia de la medicina y bueno la medicina de los siglos precedentes a excepción de los dos últimos siglos bueno del siglo XX y este siglo que recién inicia no tenía la solvencia digamos científica que tiene actualmente sin embargo había un modelo médico interpretativo que permitía que permitía de alguna manera acercarse a un entendimiento y a una probable terapia pero no eran de ninguna manera una solución eficaz no había una solución médica frente a las pandemias las pandemias anteriores todas pasaron porque digamos los virus y las bacterias hicieron su trabajo sobre la faz de la tierra y luego se eclipsaron esperando un nuevo momento ese es el comportamiento ondulante que han tenido en las pandemias ahí no teníamos vacunas ahí no teníamos todos los instrumentos que tenemos ahora que nos dan ciertamente alguna esperanza en ese tiempo quedaba implorar y quedaba recurrir a la medicina posible en ese momento y a las terapéuticas posibles en ese momento siempre la historia de la humanidad entonces estaba buscando una panacea pero la ausencia de tal siempre surgieron también las soluciones bizarras las soluciones mágicas que buscaban paliar el dolor y la desesperanza de las personas al no haber una medida eficaz una medida terapéutica ideal entonces en los sucesivos episodios de la epidemia se utilizaban productos de todo tipo que incluso permitieron la especulación la chamanería ¿no? y y las prácticas bizarras actualmente tenemos esa misma discusión instalada no solamente en el común de las personas sino instalada en la propia comunidad científica todos sabemos que los médicos están partidos entre los médicos llamados así y ahora peyorativamente evidenciólogos que recusan las soluciones como el dióxido de cloro la ivermectina y otras tantas panaceas digamos incluso la herbolaria y otra fracción de ellos que sí utilizan esas terapéuticas y dicen que son eficaces y se consideran los salvadores de las personas porque están utilizando medicinas que en forma recurrente la ciencia hasta el momento está señalando no muestran ninguna evidencia de efectividad sin embargo la comunidad médica que es una comunidad científica está partida imaginemos lo que ocurría en siglos anteriores imaginemos lo que podría ocurrir en una población que no está indoctrinada no está informada de los avances de la ciencia mucho peor y eso es lo que está pasando y ciertamente esta desventura genera mayor mortalidad porque genera una falsa sensación de seguridad genera un comportamiento de la gente que decodifica estas indicaciones como soluciones mágicas existentes y no las hay la verdad es que no las hay como en periodos anteriores tampoco las hubo frente a este tipo de eventos pero sí que algunas de estas medidas se pueden considerar eficaces en el tiempo y tenemos el famoso episodio que encumbró como uno de los grandes benefactores de la humanidad a Edward Yenne con la vacuna luego de la observancia de la viruela de la vacuna que ocurría en las personas que ordeñaban en las damas que ordeñaban las vacas y que tenían sonidos mucho más suaves bueno este episodio ya había sido observado antes por esta dama Lady Mere Wardley Montagu que era la especie la esposa de un diplomático que estaba en el oriente y que había observado esta práctica de la variolización que significaba o implicaba digamos escarbar con una lanceta en una costra por ejemplo en una pústula de una persona con viruela y ese polvillo inhalarlo y al inhalarlo producir un efecto de incremento de las defensas esto lo observó lo había observado ella y con éxito lo llevó a la corte inglesa de la cual luego tiene conocimiento Jenner que finalmente además lo coliga con la observancia este de las lecheras que ordeñaban a las vacas y que no contraían la viruela agresiva y de alguna forma el extracto de ello es lo que permitió finalmente que Jenner vacunara a este niño FIPS y pasara a la historia de la medicina como uno de los grandes benefactores con el descubrimiento de la vacuna bien pero esto no estaba exento de una crítica social las caricaturas por ejemplo son muy elocuentes para mostrar que estas medidas exitosas fueron también en su momento cuestionadas acremente y tenemos acá el episodio en el cual ustedes pueden observar este famoso cuadro sobre los maravillosos efectos de la nueva inoculación que ocasionaba que las personas adquirieran como era una vacuna cuernos de tuoro ahí ustedes pueden ver en esa iconografía luego de que el médico inyecta la vacuna y matamente aparecen excresencias en forma de animales y transmutaciones en las personas producto de esta maravillosa sustancia bueno y es la versión en la versión actual se trata de los chips que se introducen para controlar digitalmente a las personas y que están promovidos por los movimientos antivacunas un otro evento final digamos es que si bien inicialmente hay la negación luego la búsqueda de un culpable que habitualmente es el menos poderoso y finalmente en una tercera instancia la búsqueda de una solución apelando a la medicina y a la ciencia vienen los cambios las pandemias inducen a cambios dramáticos no solamente en las prácticas digamos de la medicina sino también en las prácticas sociales habitualmente se dan legislaciones que si bien es cierto son temporalmente dadas tienen un efecto de más largo alcance y se consolidan como medidas que luego son utilizadas las mascarillas por ejemplo las mascarillas fueron inventadas en el oriente y luego de ahí expandidas y ahora es una de las medidas predilectas digamos frente a la actual pandemia tratándose de virus respiratorios las cuarentenas que son medidas muy antiguas de origen medieval y que se siguen utilizando y que tienen ahora la forma de los bloqueos de los confinamientos extensos entonces son cambios permanentes que nos abren siempre a una nueva etapa así como cae un imperio hay cambios luego sociales y todo eso depende de la magnitud del evento y que tenga un potencial para transformar y remover las conciencias de los poderes consolidados a lo largo y ancho del mundo que son ellos que tienen que tomar decisiones profundas que introduzcan cambios radicales que reconfiguren las situaciones en el año 95 hubo una famosa película muy conocida se llamaba Epidemia y en la primera imagen de esa película estaba una cita del premio nobel de medicina del año 58 el doctor Joshua Lederberg y que decía esto la mayor amenaza a la dominación continua del hombre sobre el planeta son los virus es el virus Joshua Lederberg anticipa a mediados un poco 1958 la la el gran digamos convencimiento de que esta es la amenaza ciertamente más importante no las bacterias porque contra las bacterias si bien es cierto hay ahora todo un fenómeno de resistencia hay todavía un conocimiento humano acumulado y además tienen una dimensión que los hace de alguna forma ubicables en el caso de los virus es la cosa mucho más complicada y sobre todo por el comportamiento tan extraño que tienen este virus particularmente está teniendo un comportamiento extraño desafiante a toda la a todo digamos el entendimiento que ha habido respecto al comportamiento de epidemias tiene un comportamiento algunos científicos que siguen esto con mayor conocimiento que lo que podemos tener el resto de mortales encuentran singularidades en comportamiento de este virus que los desafían constantemente con nuevas incertidumbres algunas conclusiones para ir cerrando las epidemias constatan que rebasan el ámbito biológico a lo largo de toda la historia humana se comportan como eventos multidimensionales de naturaleza social son fenómenos humanos finalmente y están mediados por el comportamiento es el temor de los hombres el que permite que estos estos eventos se consoliden y causen la mortalidad que causan en independencia del avance del científico que hubiera en su momento una segunda conclusión es que como hemos visto y tratado de mostrarles la respuesta humana frente a las pandemias no ha variado a lo largo de los últimos siglos durante siglos para no decir quizás milenios los comportamientos humanos el temor la negación la búsqueda la búsqueda de un culpable y finalmente el reclamo al poder de la ciencia en ese momento sea la iglesia sea el estatuto científico han sido un común pero ciertamente finalmente también la necesidad de cambiar de hacer cosas que permitan seguir adelante que permitan supervivir si bien es cierto las respuestas iniciales son equívocas en todos los casos han estado mediadas por razones de poder y de interés como hemos tratado también de ilustrar y siempre también la ciencia y la medicina particularmente han sido confrontadas exigiéndoseles una respuesta que en su momento no pueden dar también ocurre actualmente frente a la pandemia si tenemos un conocimiento enorme como nunca antes en la historia de la humanidad tenemos tecnología y máquinas que procesan información a una velocidad asombrosa y por primera vez en la historia de la humanidad hemos podido hacer no una sino en un tiempo récord una decena de vacunas de unas 200 que están buscando su aprobación aún pero ya tenemos como unas 10 vacunas disponibles vacunas con diferente tecnología hechas en tiempos récord pero de cuyos efectos finales todavía no tenemos tampoco certeza y entonces la pregunta respecto a cuándo terminará eso es pertinente y si es que la vacuna es la solución también es pertinente y hay algunas aproximaciones a esas algunas aproximaciones tentativas a responder esas preguntas y un elemento final que es producto también de una reflexión observando varios episodios anteriores a esta actual pandemia son que la solución finalmente parece provenir de la acción no de la ciencia ¿no es cierto? sino una acción combinada de una acción que no es exclusiva de la ciencia se tiene que tener la participación de todos de gobernantes y de gobernados para poder tramontar esta situación y encontrar una solución definitiva en el año 95 un antropólogo norteamericano Merrill Singer acuñó un término un término al cual él denominó sindemia y esta es una palabra que ha mostrado renomado interés en el último en último año en el año 2020 ¿qué cosa es lo que dice usted atropólogo que incluso ha estado en el año 2011 en nuestro país en un evento que se hizo en la universidad católica Merrill Singer decía que las pandemias en realidad más que pandemias son sindemias en el sentido que se instalan sobre una base social sobre condiciones sociales predeterminadas que las hacen posibles en ausencia de esas condiciones no podrían ocurrir y esas condiciones tienen que ver mucho con lo que hemos mencionado con la desigualdad con la inequidad con la ambición humana esas situaciones son las que predeterminan consolidan la aparición de estas pandemias cuando y como aparecen puede ser un poco más aleatorio pero que las condiciones que propician que esto ocurra estas definitivamente se dan bajo esas condiciones entonces lo que dice Singer finalmente en su reflexión al hablar de eso entre el estado el año pasado también dice si realmente queremos acabar con esta pandemia esta o cualquier otra cuyos efectos han sido devastadores en la salud en la economía o con futuras pandemias que estarían por venir la lección es que tenemos que abordar las condiciones subyacentes que la hacen posible que hacen posible una sindemia y esas condiciones son las condiciones la desigualdad de la injusticia social de la postergación de la inequidad finalmente y para abundar en que si la vacuna es o no la respuesta tenemos la brillante respuesta de uno de los editorialistas de la revista de Lancet el señor Richard Horton el médico también Richard Horton dice lo siguiente no importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protectora cuán eficaz decimos ahora sea una vacuna la búsqueda de alguna solución para la COVID-19 puramente biomédica fracasará y quizá esta es la expresión más cierta que yo podría a la cual yo podría adherir la vacuna de ninguna manera va a ser la respuesta la vacuna nos puede dar un tiempo un oxígeno tan necesario ahora para poder encontrar una solución definitiva pero esa solución definitiva está en cambios que se tienen que hacer y que tienen que renovar las mejores tradiciones de solidaridad y de humanismo que puedan ocurrir en la tierra muchas gracias muchas gracias gracias a usted doctor Franco por su brillante exposición damos paso a la sección de preguntas o comentarios ¿alguien tiene algo que decir al doctor Franco sobre su presentación? ¿me permiten? sí adelante bueno en primer lugar felicito al doctor Franco porque ha presentado una exposición con gran calidad de información y ha demostrado una estupenda capacidad expositiva bienvenido a la sociedad y simplemente una reflexión en el Perú ha habido diversos brotes epidémicos a través de la historia tal vez uno de los más importantes y que nos puede hacer recordar en parte lo que ocurre ahora no en la magnitud pero sí en algunas digamos en algunas situaciones parecidas en lo que ocurrió en 1903 con la epidemia de apeste bubónica en aquella época también aparecieron personas que decían que los médicos no tenían toda la verdad decían que había curas milagrosas comenzaron inclusive a comercializar una serie de productos ¿no? se parece a lo que ocurre ahora con algunos medicamentos que se están tratando de administrar y el miedo cundió y una cosa importante el gobierno antes que pensar en los aspectos sanitarios de la epidemia pensó en los aspectos económicos ¿por qué? porque al hallarse la peste bubónica en los puertos del Perú se iban a cerrar los puertos extranjeros a los barcos peruanos y los barcos extranjeros no iban a recalar en el Perú para evitarse las molestias de la cuarentena y eso generó toda una carestía trajo el aumento de la subsistencia redujo los ingresos de la aduana como les digo y todo esto que estoy mencionando se parece mucho a lo que está ocurriendo actualmente conclusión las pandemias pasan las epidemias pasan los hombres seguimos siendo más o menos iguales en todas ellas muchas gracias y felicitaciones doctor Franco me permiten una intervención primero felicitando al doctor Franco por una exposición que nos ha no solamente permitido revisar la historia de la pandemia sino plantear cosas muy actuales interesante por ejemplo la alusión al trabajo de Romanek Romanek en abril del año 2020 publica la pandemia y el sistema mundo como lo ha mencionado doctor Franco pero yo quisiera hacer alusión a algunas cosas sostenidas por Romanek él dice que en noviembre del 2008 el National Intelligence Council de la CIA alertó en un informe que decía que para antes de 2025 iba a haber una virulencia respiratoria muy seria estamos hablando del 2008 alerta de la CIA en el 2017 hay un informe del pentágono a Trump que le habla de la amenaza de una enfermedad respiratoria no solamente ya las películas sino alertas concretas esto significa que se escondió información se buscó interesadamente la pandemia simplemente fueron ciegos hay algo más que solamente una información que fue desoída primera pregunta segunda la OMS el año en septiembre del 2019 habla de una plaga apocalíptica y sin embargo pierde todo el liderazgo no es capaz de plantear líneas de trabajo a nivel mundial y dicho sea paso no hay un liderazgo mundial de ningún país cada uno por su cuenta ya no estábamos hablando de la aldea global sino de cada uno cada país cerrando sus fronteras optando por su camino todo esto que significa y por otro lado los sociólogos plantean el NBNBO Next Big One la alerta de que esta no es la pandemia sino que se prepara una aún más seria más grave que puede terminar con la humanidad y que es la relación del individuo con su medio ambiente con el cambio climático que puede generar todo este conjunto de cambios son interrogantes que nos plantean algunas diferencias en relación a la forma como se enfocó la pandemia en anteriores oportunidades y como esta vez de repente qué más hay qué cosas hay que nosotros debemos evaluar para enfrentar adecuadamente por ejemplo las condiciones sanitarias por ejemplo el cambio climático por ejemplo la crisis total de la sociedad de la que nos habla el doctor Franco algún comentario a lo que mencionaba doctor Franco doctor Jiménez muchas gracias por tu pregunta bueno incluso antes lo que mencionaba Ignacio Ramonet el el National Intelligence Council es una oficina especializada de geoestrategia global del gobierno norteamericano es como una especie de team tank en realidad es una revista es una identidad gubernamental pero con un con una consultancia amplia de expertos a nivel global y emiten ellos un informe yo tuve la ocasión en el año noventa y noventa y nueve que me pidieron que haga una consultoría para la un proyecto que había en el ministerio en ese entonces que tenía que ver con enfermedades infecciosas proyecto vigía un poco en la lógica de hacer un plan estratégico para enfermedades transmisibles así que tuve que revisar alguna información y encontré algunos documentos justamente del National Intelligence Council y otros del gobierno norteamericano que ya hacían referencia a la probable aparición de una pandemia en los años posteriores y decía decía algo así como que se debía esperar un fenómeno de tipo digamos amenaza global más o menos entre el 2000 y el 2006 o 7 y bueno ocurrió lo del SARS y un poco después en el 2009 ocurrió lo del MERS que han sido dos coronavirus precedentes a este actual séptimo coronavirus que es el el de SARS-CoV-2 ¿no? entonces a ver desde el punto de vista del análisis estratégico los organismos digamos de inteligencia o de soporte científico estratégico tienen claro de que este tipo de fenómenos pueden ocurrir y por qué tienen claro esto porque ya hay suficiente data digamos acumulada que permite establecer que los cambios globales inducidos por la industria por el comercio internacional por el avance digamos de la deforestación implica la introducción a ecosistemas de los cuales provienen estos nuevos virus y quizá no lo mencioné con claridad durante la presentación por el tiempo pero las anteriores pandemias fueron igual la pesta antonina este exactamente igual era la expansión del imperio lo que permitió entrar a nuevos ecosistemas diríamos ahora de los cuales al traer las mercancías y los esclavos lo que estaban trayendo también eran bacterias y virus particularmente estos últimos que propiciaban la aparición de nuevas enfermedades en el caso de la de la pandemia de los coronavirus es conocido que todos los coronavirus tienen como reservorio natural a los murciélagos hay una viróloga china que es la más famosa viróloga del mundo la viróloga de referencia que establece que los depositorios históricos de coronavirus también de epidemias anteriores han sido poblaciones de murciélagos de diversos tipos que viven en lugares muy alejados y a los cuales el hombre en los últimos 70 80 años ha hecho una erupción importantísima una erupción cada vez más presente y esto ha permitido que estas poblaciones tengan contacto es decir cuando han entrado esos ecosistemas para probablemente ampliar la frontera agrícola o para atalar los árboles estos murciélagos lo que han hecho es buscar nuevos lugares donde posicionarse en otras oquedades donde habían otros mamíferos menores como por ejemplo el pangolín como las serpientes etcétera y mediante esos intermediarios que llegan al hombre los comportamientos culinarios y varias otras cosas que se están estudiando actualmente podrían estar implicadas en la forma como el virus sea humanizado porque los coronavirus no pasan directamente al hombre pasan por un intermediario y en el hombre finalmente recalan ya en una forma llamamos humanizable ¿no? y desde ahí es que se pueden contagiar mientras la vía respiratoria sea la prevalente como en este caso tanto más eficientes serán en esparcirse de una forma dramática que es lo que está ocurriendo actualmente hay teorías que señalan de que estos virus están como preparados como que están dirigidos bueno si así fuera en todas las pandemias anteriores no ha habido tal mecanismo no había ninguna capacidad tecnológica de provocar virus ni nada de ello ¿no? yo soy más de la idea de que en el virus actual y cada vez hay demostración más elocuente de ello la revista Nature hace más o menos un mes ha publicado un artículo muy importante que encuentra una conexión directa entre el cambio climático en diversas zonas del planeta y la aparición de la actual pandemia ¿no? y es un elemento a tomar en consideración porque ciertamente eso es lo que parece estar detrás de esto y es por eso que se puede decir también con seguridad de que probablemente este evento estamos viendo la mortalidad que tiene es muy baja si la comparamos con pandemias anteriores esto no es ni por asomo el horror que han implicado epidemias precedentes ¿debemos prepararnos entonces para una pandemia de mayor digamos mortalidad de mucho mayor terror? lamentablemente las respuestas indican de que así sería no por ser pesimista sino que si los comportamientos que determinan esto no cambian y esto significa actualmente acuerdos planetarios es decir acuerdos entre los países si no no hay solución posible y este es el llamado que están haciendo reiteradamente los principales líderes mundiales desde el Papa Francisco hasta la Canciller Merkel pasando por el director general de la OMS el sistema de gobernanza mundial de Naciones Unidas es insuficiente para manejar una crisis de este volumen básicamente por la forma como está configurado está configurado anacrónicamente al momento actual esa fue una solución en los tiempos exposo inmediatos de la segunda guerra mundial cuyo objetivo principal era contener la amenaza de una tercera guerra nuclear los momentos del siglo XXI implican desafíos totalmente diferentes radicalmente diferentes y de otra dimensión donde la principal amenaza ya no es la guerra donde la principal amenaza es el cambio climático si eso no es entendido por los principales líderes y el reciente presidente norteamericano Donald Trump era una muestra elocuente de que no entendía ese evento entonces simplemente estamos condenados si los líderes son sensatos y repiensan la situación de una manera orientada por la evidencia muy probablemente podría haber algún tipo de solución pero ciertamente estamos ante el riesgo global más importante de todos los tiempos el cambio climático eso es lo que podría decir doctor Jiménez doctor Estuqui si me permitiera por favor por supuesto doctor Chumbe adelante podríamos intervenir doctor si doctor Chumbe adelante mi felicitaciones mi felicitaciones al expositor realmente ha contextualizado para el análisis de la situación actual de la pandemia y la caracterización que bien ha precisado es de una sindemia en especial en el Perú y yo quisiera enfatizar un aspecto colegas en el Perú se ha tenido y se tiene valiosísima experiencia no solamente en el control sino en la erradicación de epidemias el Perú el año 1992 erradicó la polio y en pleno contexto del terrorismo de la hiperinflación del caos y la desesperanza en todos los aspectos se mantuvo controlado endemias y epidemias de malaria no había dengue en Lima como está ocurriendo actualmente y creo intuir que en la exposición que se ha presentado hay esa esperanza hay esa posibilidad de que el Perú pueda ser capaz de revertir una situación tan adversa y catastrófica valiéndose de sus propios esfuerzos no estoy prescindiendo de la vacuna estoy señalando lo que el expositor ha enfatizado y ha vinculado con el comportamiento tan solo recordar que la organización panamericana sanitaria se fundó en 1902 mucho antes 45 años antes que a nivel de la ONU se estableciera y se fundara la Organización Mundial de la Salud como ha sido también en 1919 que se fundó la Organización Internacional del Trabajo vale decir dos entidades fundadoras de lo que son las organizaciones que rigen actualmente y recomiendan las políticas a nivel del mundo de tal forma colegas que yo me permitiría plantearles frente a esta reflexión la posibilidad de la erradicación y eliminación de estas enfermedades no es posible que se mantengan sin demias como dengue que está íntimamente vinculadas a actividades antropogénicas no es posible que se mantenga malaria en zonas de alta transmisión generando grandes pérdidas muerte desasosiego y catástrofe a la economía familiar y comunitaria quisiera preguntar en ese aspecto a nuestro expositor de la posibilidad de plantearse la eliminación de la erradicación de la transmisión no estoy señalando la erradicación de los insectos porque tienen 250 millones de años de vida y en el caso de los entes virales tienen millones de años anteriores incluso a los insectos de tal forma que quisiera su parecer en relación a la eliminación y erradicación de estas enfermedades endemos epidémicas por favor si claro la solución parte de lo mismo la reflexión va en el sentido que si entendemos que las determinaciones que subyacen y que generan las condiciones que permiten la propagación la pervivencia la reiterancia de estas epidemias y pandemias y agradezco acá y saludo al doctor Borinto el chumbe quien conozco de cuando yo era un estudiante y era un experto en malaria me parece hicimos alguna rotación y él nos ilustró respecto a alguna de estas enfermedades metalcénicas en ese momento y entonces me trae muy gratos recuerdos ver a los maestros que en algún momento tuve cuando era estudiante entonces le decía de que hay una hay una necesidad de entender de que digamos todo el conocimiento nuestro digamos desde el punto de vista de control biológico es posible pero es posible no solamente a partir de la acción de la ciencia y de la medicina y sus tecnologías porque también pasó algo similar con la campaña de la erradicación de la malaria algunos dicen que la campaña de la erradicación de la malaria lo que bajo es la erradicación de los malariólogos y entonces es un hecho que se narra anecdóticamente porque efectivamente hemos ido yendo de fracaso en fracaso porque nuestras medidas fundamentalmente se han remitido a los aspectos digamos de técnicas de control técnicas científicas de control desde el punto de vista biológico y un factor muy importante que no hay que descuidar acá es en lo que son pandemias y epidemias el comportamiento de las personas si no hay una alianza y eso es lo que dice Horton y eso es lo que dicen todos si es que no hay una alianza con la población no hay un entendimiento una comunión de intereses una una conexión respecto a la prioridad de las medidas que se tienen que tomar por todos entonces la solución no es posible no va a haber medida biológica posible como ya lo ha dicho Horton la vacuna no va a ser la respuesta a este problema es más hay ahorita todavía una inquietud respecto a que si la vacuna pueda ser parte de un problema ulterior en la medida en que pueda seleccionar hay muchas dudas actuales que no están resueltas pero ciertamente la inmunización masiva y lo más rápido posible es lo que va a permitir poder encontrar un oxígeno razonable para buscar una respuesta más efectiva y siempre más multidimensional por cierto pero si la vacunación es una vacunación lenta disparo difusa diversa como lo que está ocurriendo actualmente eso puede más bien significar un problema mayor a posteriori y probablemente en un tiempo no muy lejano entonces ¿cuál es el mensaje para esto? vacunaciones masivas y rápidas y lo más eficientemente posible y los líderes políticos y los gobernantes deberían tener eso como su agenda prioritaria ante todo en este momento ese es el problema principal de la humanidad muchas gracias doctor Franco vamos a pasar ¿no?